Muy buenas a todos, soy el Raptor y os traigo de nuevo un nuevo vídeo. Esta vez se trata del modo de lista de partidos de la comunidad. El modo todo-nada, en el que vas con una pistola... Bueno, vas a cuchillo y si creo que matas dos, puedes coger carroñero y coger balas. Vamos a ver qué tal se nos da. Uy, va, ese no me ha visto. El primero, se va a recargar... ¡Ah! Me mató otro. Bueno. A ver si te cojo este ángulo. Vamos. Estamos lejos. Va. Vale, otro. Y otro. Vamos a recargar, ya tengo balas. ¡Ah! Me mató por detrás. Espera. Por aquí. Están todos. Creo que llegar a 18 bajas. ¡Ahí va! Está lleno de gente ahí. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar traer todos los modos que hay. ¡Vay! Por detrás. Aquí es que también... Tengo el cuchillo, a ver. Vale, aquí son coger las balas y te matan. Bueno, vamos a ver. Ahí viene uno. Está cargando. Vamos a ver dónde va. Vale, hay uno campeando con balas. Que tela, macho, tela. Que campeas teniendo balas, tela. Bueno. A ver. Para Assassin's Creed. A ver. Vale, otro. Otro. ¡Ah! Siempre me ha dado y al tercero me mata. Bueno, no están mal los modos estos. Son frenéticos. Ahí hay otro. Ahí vas. Ahí me viene otro. El de la esquina, si se queda ahí mucho, no va a matar a nadie. Porque todos están metiendo en sala de mazona. A ver. Vale. Vamos a recargar, corre. A ver. Por ahí. Vale. Vamos a acceder a que seguro que haya alguien. Me están disparando. Vamos a ver. ¿Dónde está disparando? No sé. ¡Bua! Trece bajas. Catorce. Vamos a ver. No sé si acaba en dieciocho o en veinte. Creo que en dieciocho. Igual es en veinte. Vamos a tirar el cuchillo holístico. A ver. ¡Ah! Perdiendo de cien. Vale. Es a veinte. Vamos a ver. Vamos a ver. Carga rápido. ¡Uf! Fail. ¡Ah! Quedan tres bajas. Vamos a meternos ahí. Al marito este. Vale. Vamos. Vale. Me queda una. Estoy empatado con otro. ¡No! ¡No! ¡Ah! Nada. Ya voy a perder. Seguramente este mate antes que yo. ¡Ah! Bueno. Quedé segundo. Ha podido ser. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un siguiente vídeo. En otro modo diferente. Y... Hasta la próxima. Bye. ¿Qué? Ay autobús. ¿Qué? Ay autobús.